Ok, entonces buscamos la forma de brindarle a un padre no solamente la herramienta de la preparación física, que es importante, sino una herramienta que se introduzca en el ser del niño. Es algo que yo he repetido en otras ocasiones, porque la transformación de niño adulto va acompañada de una gestión mental y emocional de experiencias, informaciones que el niño va afrontando o la niña va afrontando desde que ingresa a la escuela, en el entorno social de la casa o en el entorno social deportivo. Y en función de eso, nosotros vamos a estar buscando cómo el deporte, que por sí solo no lo hace, pero cómo el deporte nos pudiese a nosotros plantear oportunidades para desarrollar diferentes áreas del ser humano, en este caso adaptado a niños, porque lo podemos conseguir en adultos también. Al final del día, la diferencia de edades en niños y adultos, si bien es notoria, hay emociones comunes en niños y adultos y valga decir miedo, seguridad, confianza, la misma inseguridad, todas las valoraciones positivas de una emoción, un pensamiento con su respectivo opuesto. Eso es completamente normal. Entonces, a partir de ahí, nuestro mensaje y nuestra pregunta inicial es, ¿qué tienen en común el deporte de mujeres, el deporte de hombres y el deporte de niños? Paso a preguntar. Quien quiera participar, no hay problema. Luis Ojeda, cuéntame tú qué crees que tienen en común el deporte de mujeres, hombres y niños. Dale clic al micrófono y te escucho. Yo creo que todos los deportes son igual, Ray. Uno de todos tienen el conjunto, igual que trabajan en conjunto, trabajan en equipo. No sé cuál otra es la diferencia, no le veo diferencia a ninguna de edades. Ok, no le veo diferencia. Yo voy a estar anotando acá algunas cositas. Ok. Fabio Jaramillo, el doctor, el fenómeno. Doctor, usted que ve en común el deporte de mujeres, hombres y niños. Si está por ahí, si no está ocupado. Sino que el doctor está ocupado. José Pico, hermanito. Mira. Ray, Ray. Cuéntame, mi hermano. Te veo. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué tienen en común? Ray, buenas noches. Vamos a dejar que Pico hable y después yo me expresaré. Ray, que todavía no lleva a la casa y estoy por acá cenando, pero repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué tienen en común el deporte de mujeres, de niños y de hombres? ¿Qué tienen en común? Pienso yo que todos necesitan de coordinación, de velocidad y de fuerza. Ok. Coordinación, velocidad, fuerza. En común, perfecto. Tenía ahí de turno al bate a Hoffman Robles. Cuéntame, mi hermano. En primer lugar, como dicen, los tres géneros, o sea, la mujer, los hombres, los niños, practican un deporte. Y como deporte al fin, cada quien en su nivel, cada quien en su categoría, por decirlo así, pues practican un deporte. Y el deporte probablemente tiene sus reglas, tiene su juego, tiene su norma y pues se ríen por las mismas, ¿no? Eso, entre otras cosas, como digo Pico, pues necesitan de preparación. Bueno, necesitan, cada uno, independientemente de sus niveles, necesitan de preparación física. Preparación física. Y eso implica, bueno, desarrollar capacidades coordinativas, desarrollar fuerzas, desarrollar las habilidades que cada deporte requiera para practicar. Por supuesto, y esto debe estar muy claro, independientemente de que todos practiquen el deporte y necesiten eso, son niveles diferentes. Son niveles diferentes. Estamos hablando, si hablamos de mujeres y de hombres, estamos hablando de adultos, porque también podemos hablar de, hablaste de niñas y niños, y ya es diferente. Y ya eso es diferente. Además, ¿qué característica común, aunque haya diferencia? Que el trato, del trato en cada uno de ellos es diferente. Es diferente, porque tú no puedes tratar a un niño igual que a una niña, a un adulto igual que a un hombre adulto que a un niño, y puedes tratar a una mujer adulta que a una niña. Ok, entonces, lo común es que necesitan un trato específico cada uno de ellos. Perfecto. Aunque haya diferencia. Y bueno, al menos eso es lo que puedo ver rápidamente así en frío. No, es completamente válido, completamente válido.